Hola, mi nombre es Ariel Cañete y los quería invitar al séptimo abierto de la provincia de Buenos Aires a realizarse en Costa Esmeralda, partido de la costa del 1 al 7 de febrero, en donde la modalidad será 4-ball, un profesional con un aficionado, una modalidad muy entretenida de jugar, y bueno, invitarlos a presenciar en un hermoso torneo con miras a que se pueda mantener por muchos años. Partido de la costa, Costa Esmeralda. Los esperamos, un abrazo grande.